Padre Celestial, en este momento te ruego que derrames tu gracia sobre nuestras vidas, llenando nuestros corazones de paz y fortaleza. Tú, que eres el creador del universo, conoce nuestras debilidades y nuestras luchas, y en tu infinita misericordia nos renuevas cada día. Te pido que nos des la sabiduría para seguir tus caminos, y la valentía para enfrentar las pruebas con fe y confianza en tu divina providencia. Que tu amor nos envuelva como un escudo, y tu Espíritu Santo nos guíe en cada decisión. Confío, Padre amado, en que tu mano está trabajando en todas las cosas, para el bien de aquellos que te aman. Aunque las sombras nos rodeen y las tormentas arrecien, sabemos que tus planes para nosotros son de bienestar y no de mal. Dame paciencia para esperar el cumplimiento de tus promesas, y ayúdame a caminar siempre en tu luz, proclamando tu gloria en cada paso.